Here es la mejor aplicación móvil de mapas para aquellos que no cuentan con rooming cuando van de viaje o también para las personas que no tienen un plan de datos. La herramienta cuenta con opciones para buscar lugares, con instrucciones para conducir y viajar en transporte público y hasta maneras de guardar ubicaciones y compartirlas con otras personas. En general, la forma de navegar en Here es bastante similar a la de Google Maps, así que los usuarios serán capaces de empezar a usar la aplicación rápidamente sin tener que complicarse mucho la vida. Algo notable es que si no tienes plan de datos o rooming, puedes cargar la información de los mapas que necesites y tenerla almacenada en tu celular. Lo primero que debes hacer para descargar un mapa es elegir un continente y posteriormente un país. En algunos casos podrás bajar el mapa completo de una nación en una sola descarga y en otros tendrás que bajarlo por regiones. Una vez descargado el mapa, está listo para ser usado. Quizá una de las cosas más notorias de Here es City Lens, una función que mediante la cámara del smartphone te muestra los puntos de interés que están cerca de ti. Por ejemplo, si tienes hambre, basta con pulsar el icono de restaurantes y City Lens te mostrará los locales de comidas cercanos. Otra cosa genial de City Lens es que puedes usarlo dentro de edificios. Entonces, si por ejemplo vas al costarera Center, vas a poder saber dónde está la tienda que buscas gracias al mapa en realidad aumentada del centro comercial. Dependiendo de tu país, Here también puede ser usado como sustituto del GPS tradicional sin tener necesidad de usar Internet. Además, la aplicación móvil puede sincronizarse con la versión web para que antes de viajar puedas marcar algunos puntos de interés y dejarlos guardados en tus favoritos. En el caso de los que andamos a pie, la navegación paso a paso es el mejor amigo que alguien pueda tener. Con las instrucciones de la navegación peatonal, solo tendrás que concentrarte en seguir las indicaciones para llegar a tu destino, saber qué opciones de transporte público hay y hasta determinar cuánto tardarás de un lugar a otro si vas caminando. Entre las cosas por mejorar está que por ser un servicio relativamente nuevo, en algunas de nuestras pruebas no aparecían como restaurantes algunos locales que sabemos que lo son. Lo mismo sucedió en el caso del transporte público. Por ejemplo, al preguntar por maneras de llegar desde Providencia hasta el Cerro Santa Lucía, la aplicación mostró la opción del metro, pero no algunas rutas de la micro. Además, es importante tener en cuenta que la aplicación móvil de Here no tiene ninguna opción similar a Street View de Google Maps, aunque es posible que si incluyera en esta opción, la aplicación se volvería un poco más pesada. En conclusión, Here es sin duda la mejor opción de mapas para quienes no tienen rooming o plan de datos, sobre todo porque puede funcionar sin conexión a internet. De esa manera te ahorras mucho dinero en transferencia de datos mientras usas la aplicación para llegar a tu destino.